Una vida financiera saludable va de la mano con un bajo endeudamiento en las tarjetas de crédito. ¿Sabía usted eso? Hoy Rocío Cuellar y Antonio Couse nos cuentan más sobre cómo tener una estrategia para controlar ese mal tan necesario denominado tarjetas de crédito. Gracias por estar con nosotros nuevamente y por venir a dar esa información tan interesante para todos nuestros televidentes. A veces parece que no podemos vivir sin las tarjetas de crédito, que forman parte de nuestras vidas, que si no las tenemos nos sentimos desnudos, inseguros y con la cartera vacía. ¿Es esto cierto? Bueno, eso es cierto, pero tenemos por testimonio que nosotros llevamos cinco años sin tarjetas de crédito. Y yo también tengo testimonio de que las mías las corté con una tijera así de este tamaño. Bueno, vamos con la primera pregunta que llega de uno de nuestros televidentes y dice así. ¿Por qué cancelar las deudas de las tarjetas de crédito podría ser la mejor forma de invertir mi dinero? Hay que empezar por decir que el buen uso de las tarjetas de crédito, que es una herramienta financiera, puede ser benéfico siempre y cuando uno esté disciplinado y educado al respecto. Pero para poder nosotros venir de lo más a lo menos, tenemos que dar una información para que la gente entienda qué es lo que está pasando en este país y qué es lo que está pasando con el tsunami de las tarjetas de crédito en este momento. Porque en este momento no son los foreclosures, son las tarjetas de crédito las que están ocasionando los problemas financieros en este país. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las estadísticas? Las estadísticas dicen que el consumidor promedio en Estados Unidos tiene 17 mil dólares en deudas de tarjetas de crédito. ¡Wow! Que cada consumidor tiene entre 3 y 7 y 5 tarjetas de crédito en su bolsillo. Pero no ese es el problema, el problema es que ese consumidor está pagando únicamente el mínimo de esas tarjetas de crédito, que ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque tú, si pagas el mínimo, más adelante vamos a explicar en qué consiste el interés compuesto de una tarjeta de crédito y por qué esa tarjeta de crédito puede ser la sentencia cadena perpetua financiera tuya. Vamos con la segunda pregunta que también hemos abierto hoy a todos los televidentes. Si ustedes tienen preguntas, también pueden comunicarse con nosotros inmediatamente al número que verán en pantalla, que es el 239-200-1301. Estas preguntas las hemos recibido a través de Facebook y también a través de www.delatinos.tv. Y la segunda dice así, ¿usar la tarjeta de crédito es una inversión que produce pérdidas garantizadas? Bueno, debemos aclarar que una tarjeta de crédito no es una inversión. Una tarjeta de crédito es una herramienta financiera. Y es muy bueno aclarar también de que una tarjeta de crédito no es mala. Sabiéndola usar correctamente, y es muy importante esto, usar correctamente. Es muy bueno porque a veces nosotros necesitamos del crédito, pero hay que usarla y pagarla. Esta era mi siguiente pregunta porque a veces entonces las personas pueden pensar que para construir un crédito lo primero sería obtener una tarjeta de crédito. ¿Es esto cierto? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer para obtener un crédito es obtener una deuda. No necesariamente va a ser una tarjeta de crédito. Exactamente. Por experiencia propia, experiencia en nuestra vida personal, nosotros nos endeudamos y con un interés carísimo del 30%. Porque es el interés a alto riesgo para personas desconocidas financieramente en este país. Y por eso es que revolviendo un poco las dos respuestas de las dos preguntas, o sea, una tarjeta de crédito no es necesariamente una pérdida garantizada. Ni tampoco para tener crédito es necesario tener una tarjeta de crédito. Hay otras muchas ofertas y muchas otras herramientas que también te abren las puertas al crédito en este país sin necesidad de que vaya a ser una catástrofe. ¿Por qué no es recomendable aplazar los pagos de las tarjetas de crédito? Esa pregunta es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el cuadro que nosotros vamos a explicar a continuación, que aparece en pantalla, nosotros ahí vamos a ver que eso es, a la vez que uno aplaza el pago de las tarjetas de crédito, uno se condena a cadena perpetua financieramente en este país. Por ejemplo, esto es un ejemplo de una deuda de 10 mil dólares. El pago mínimo, haciendo el pago mínimo de esa deuda con un interés del 10%, uno va a tardar 19 años en pagarla. Va a terminar pagando de 10 mil dólares 14 mil 830 y el interés que va a terminar pagando es el 48%. En el segundo caso, lo mismo, el mismo 10 mil dólares, el interés es el 20%. Haciendo el pago mínimo, uno va a tardar 36 años y dos meses. Y de 10 mil dólares va a terminar pagando 28 mil 550 dólares. Y va a terminar pagando un interés del 185%. En el último, es la cadena perpetua. ¿Por qué? Porque el interés normal es el 30%. Cuando uno está haciendo el pago mínimo, los intereses siempre suben. Uno se va a tardar 390 años y 10 meses. Va a terminar pagando de 10 mil dólares 388 mil 260. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para cancelar las tarjetas de crédito después de ver esto que nos abre los ojos y nos damos cuenta que no tiene ningún sentido? Ningún sentido. O sea, ningún sentido tiene. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros tenemos la tarjeta de crédito y comenzamos a hacer los pagos mínimos de esas tarjetas de crédito, se acabó nuestro dinero. Tranquilidad financiera. Se acaba ahí mismo el uso de la tarjeta de crédito. Exactamente. Y la mejor forma, la verdad, Mayela, es informarse. Informarse, educarse. ¿Para qué son las tarjetas de crédito? ¿Cómo darle uso a las tarjetas de crédito? ¿Y cuáles son mis derechos como consumidor en este país de tarjetas de crédito? ¿Hay alguna información, hay alguna forma del uso correcto de las tarjetas de crédito que podamos compartir con nuestros televidentes? Sí, mire, la Federal Trade Commission, la Comisión Federal de Comercio, tiene estipulados los beneficios y los derechos que tienen los consumidores de las tarjetas de crédito por ley. Sí. Esos derechos no los conoce la gente. Nosotros somos personas que educamos y orientamos a las personas en este tipo y de paso te digo, el próximo 13 de mayo vamos a tener nuestro primer congreso de negociación de deudas aquí en Naples, en el condado Collier. Para las personas que estén interesadas, es un seminario completamente gratis, donde les vamos a enseñar todo este tipo de cosas, cuáles son sus derechos, cómo darle uso a las tarjetas de crédito, por qué no es recomendable hacer el pago mínimo, qué debe hacer una persona para, si está endeudada en este momento y tiene, está con el agua hasta el cuello, qué debe hacer, cuál es la estrategia que debe emplear para salir de esas deudas. Vamos a ver en pantalla algunos puntos importantes, como por ejemplo, la mejor inversión es no aplazar los pagos a crédito y por supuesto, las deudas de sus tarjetas, ¿hay que acumular deudas pagando a crédito? No, no hay que hacerlo. No, 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 hay que pagar, o sea, tú tienes, puedes usar las tarjetas de crédito endeudándote en lo que puedes pagar. Pagar al mes. Al mes. Al mes, o sea, usar la tarjeta de crédito. Es decir, como un préstamo personal. Como un préstamo personal. Como una débito. Ya. A corto plazo, o sea, un préstamo personal a 21 días. Exactamente. Exactamente. Y esto es lo que pudiese funcionar con esas tarjetas que ahora tienen los bancos, que son unas tarjetas como... Débitos. De débito o como lo que se conoce como de prepago. Exactamente. Lo que, esas tarjetas de crédito también hay que leer el contrato, la letra menuda, porque tienen cuota de manejo, tienen intereses sobre el uso de la tarjeta, tienen un interés que no es alto, pero sí es que hay, o sea, esas tarjetas nuevas, eso es una nueva herramienta y hay que leer bien toda la letra menuda que aparece ahí. Aquellas personas que están interesados en estos momentos también en invertir en la bolsa, ¿deben cancelar sus tarjetas antes de hacerlo? Mira, ¿cómo vas a pensar tú en invertir si estás endeudado? O sea, tú tienes que capitalizarte, tú tienes que estar al menos sano financieramente para poder pensar con cabeza fría cuál es la mejor estrategia de invertir tu dinero. Pero, ¿qué dinero vas a invertir si tú estás endeudado? O sea, es como empezar un problema sin haber terminado otro. Vamos, antes de irnos a la pausa, tengo una última pregunta interesante de nuestros televidentes que dice así, ¿hay algunos bancos que están proporcionando ayuda a los clientes que se encuentran retrasados en estos momentos con los pagos de las tarjetas de crédito? Mira, hay que empezar por decir, Mayela, y con crudeza lo decimos, el banco no es tu amigo. No son amigos de nadie. Ellos son amigos del bolsillo de sus clientes. O sea, que decir que un banco te va a ayudar, eso es lo mismo que pasó con las viviendas. Ningún banco te ayuda porque ellos van tras del dinero tuyo, tras del préstamo a través de tu tarjeta de crédito, prestarte plata para después quitártela poquito a poco y endeudarte de por vida. No es tu amigo, no están ayudando a nadie. Gracias por haber estado con nosotros. El tiempo es corto en televisión, sin embargo, esta información la pueden conseguir nuevamente a través de nuestros enlaces de interés que están relacionados con este tema, que lo llevarán hasta un sitio en la red que tiene guías financieras a tomar en cuenta. Además, este tema consta en la edición de abril de The Latinos Magazine. Entren ahora mismo a www.delatinos.tv donde pueden leer este artículo y también tendremos información sobre este seminario que se realizará el próximo 13 de mayo en posteriores entregas. Gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Mayela. Carlos, ¿qué tenemos en el calendario para hoy? La Asociación de Artes de Naples anunció que esta es la semana final de la exhibición denominada Cuba on my mind. La muestra estará abierta al público hasta el próximo sábado 30 de abril. La actividad se realiza en el Centro de Artes de Von Lee, localizado en el 585 de Park Street en Naples. Este sábado el artista Eduardo Roca Salazar, también conocido como Choco, llegará a la zona desde La Habana para el cierre de la exhibición. Él estará en Watson Gallery desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. La galería está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Todos en la zona están invitados a participar. Regresamos contigo, May. Gracias, Carlos. Aquí seguimos, pero cuando regresemos, me pica la lengua por contarles la prueba de la química que existe entre Sofía Vergara y David Beckham. Y también por contarles sobre un duelo de divas a peso pesado. También hoy estaremos en contacto para destacar cuatro importantes actividades que se cumplieron en nuestra zona, donde las cámaras de Azteca América dijeron presente, gracias, a cortar todas estas tarjetas, a decir no, bancos fuera, mi vida.